Esos locos moteros, yo los conozco, lo he visto muchas veces, son raros. Salen temprano y enfundan sus motos, arrancan su motor 5 minutos antes de salir esperando calentar la máquina. Están locos. En verano salen con todo el calor, transpiran, se deshidratan, se ensucian, solo para disfrutar la ruta. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia los moje. Rotean empapados, cuando no por la lluvia, por el sudor. Yo los he visto. Pasan rápido, curbeando, despacio al ver un radar, serpentean carreteras llenas de curvas, ruedan por el asfalto de una carretera perdida, cruzan puentes, pueblos perdidos. Escuchan música que acompañan el ritmo de sus quiebres de muñecas sobre el acelerador, escuchan el ruido de sus escapes, escuchan música que acompaña en el ritmo de sus quiebres de muñecas sobre el acelerador, escuchan el ruido de sus escapes, notan como se les acelera el pulso en cada frenada fina al momento que la física los va a superar. Les encanta el olor a aceite quemado del que va adelante y aflojan cuando pasan a frente a la gente, sobre todo de los niños que sorprendidos y con admiración los miran al pasar. Yo los he visto, no están bien de la cabeza. Miren su tiempo y el de los demás, una y otra vez. Tratan de ganarle a alguien, solo ellos saben. Algunos usan la velocidad, otros la constancia para llegar primero, pero siempre escucho la misma frase entre ellos. Llegamos juntos, volvemos juntos. Nadie queda en la mano. Empiezan a preparar la moto días antes, por la mañana se levantan como niños en el Día de Reyes, han preparado la ropa en sus baúles o alforjas, el bidón de nafta, el calentador para el mate, entre otras cosas esenciales, deseando emprender la marcha a un destino cualquiera. El día antes cenan temprano para dormir más tiempo, pero a lo largo de la noche se levantan varias veces sobresaltados pensando que ya es hora de salir a rodar. Nunca pude calcularles la edad, pero tendrán entre 18 y 75 años. Son hombres y mujeres de cualquier clase social, religión, raza, cargo o marca de moto. Desde el más humilde trabajador al más rico empresario, noté que tenían el mismo trato sin hacer diferencias sociales entre ellos. Estaban felices de compartir el momento. No están bien. A veces recorren rutas de cien o miles de kilómetros en poco tiempo o días. Y antes de empezar saben que lo van a disfrutar. Vayan a donde vayan. A veces a ritmo normal y otras a puño duro. Estrenan nervios en cada salida. Unos minutos antes necesitan ir al baño, ajustan su reloj y revisan la moto al detalle. Superar sus barreras será suficiente para llegar a la noche dormir con una enorme sonrisa. Disfrutan cuando pasan a otro por fuera de una curva, pero lo incitan con la mano a que lo siga. No compiten, solo jueguen. Se quejan de que el sol los ciega o de la lluvia que no los deja ver. Están mal. Ellos saben que allí cerca está la sombra de un bar o el resguardo de un puente. Cuando otro los pasa, tienen todas las excusas preparadas para que cuando llegue el momento del café, el viento en contra, las gomas lisas, el asfalto frío, los excesos de las noches anteriores, el tráfico lento de los que salieron delante y no los dejó pasar. A medida que avanzan en la ruta sufren más y más por pasar al que lleva a su mismo ritmo. Las caras se les desfigura, el sudor corre por sus cascos y unos kilómetros antes de llegar al bar comienzan a preguntarse ¿Cómo anda el hijo puta? Con una envidia totalmente sana. Yo los conozco. Están locos. Cuando llegan, disfrutan de haber llegado antes que su colega. Juntos esperan a los más lentos y cuando llegan les preguntan. Más bien, sigue nuestro ritmo. Que no nos ganamos nada. Yo los conozco bien. Apenas llegan, toman agua y se mojan la cabeza. Se sientan en el bar a reponerse, pero se levantan enseguida para saludar a los que recién llegaron. Los he visto muchas veces. Están mal de la cabeza. Miren con cariño y sin lástima al que llega dos minutos después. Respetan al último y al penúltimo porque todos son respetados. Se agrupan por grupos y comparten con esa segunda familia parte de los domingos. Sufren caída y se lastiman, descansan, se recuperan y se vuelven a subir a sus motos. Dicen que las heridas sanan, el dolor desaparece, pero que la gloria vive para siempre. Debe ser por eso que están locos. Nunca se acuerdan cómo empezaron, pero se preocupan por invitar a otros. Se creen descubridores de un gran secreto al que solo tiene acceso los que siguen sus huellas por la ruta. Me parece que quieren ganarle a la muerte. Ellos dicen que quieren ganarle a la vida. Una cosa es cierta, están completamente locos. Y solo ellos y los que se atreven a seguirlos son capaces de disfrutar esta locura como lo hacen ellos. El mundo sería otro sin duda si hubiera más locos así. Están locos. Yo los conozco bien. Porque formos...